Hace un año, un largo año desde que hablamos de villanos horribles en el canal, así que para sacar esos personajes nefastos del letargo he decidido volver recargado para hablar de esos villanos que apenas aparecen en el anime o en el manga obligan a que el espectador comience a vomitar por la repugnancia que generan con sus asquerosas presencias. Me gustaría que todos ustedes entiendan algo que es fundamental, cuando en este canal criticamos a un personaje en particular no estamos atacando ni a la obra en general ni al fandom que apoya a dicha historia, sino que hacemos énfasis en un personaje ficticio carente de emociones que no sufre de ninguna manera con este estilo de videos. Sé que no debería aclararlo pero siempre está el despistado que no entiende que un personaje ficticio no tiene emociones y una crítica salvaje por mi parte no lo dañará de ninguna forma. Otra cosa más que me gustaría dejar en claro para este video es que observen la edición anterior que es la que les está apareciendo en pantalla para que no se vuelvan locos pidiendo por villanos que ya ha figurado en ese video. Tomen este video como una segunda edición de esa sección que arrancamos hace ya mucho tiempo. Y una última cosa, para este video tomaremos a personajes tanto canónicos como exclusivos del anime. Antes de comenzar el video pedirles dos cosas, hacer un suscribirse a canal que sea mucho más importante y dos siganme en Instagram a maceta de Relación Mafia conmigo. Listo, ahora sí, no perdamos el tiempo y comencemos de una vez con el video. Listo, ahora sí, no perdamos el video. Sin mencionar que de todos los villanos que hayan en la franquicia de Avatar, él era el peor. Y ni en los momentos más bajos de que hubiera este tipo la pudo superar. Me gustaría que entiendan algo. El segundo arco de la leyenda de Korra está muy bueno. Tiene unos puntos de calidad alucinantes y hay varios personajes que llaman muchísimo la atención. Es más, al ir tantas veces al mundo de los espíritus, pudimos conocer al Avatar One y poder volver a ver al tío Airo. Pero el villano se queda cortísimo al final. Y si el escollo de la protagonista en un arco no pudo concretar todo lo que intenta, entonces es imposible que lo considere un buen personaje y muchos menos con el potencial desperdiciado que tiene. Entiendan algo, el tipo es un traidor de su familia, un flaco que pudo convertirse en la antítesis de un Avatar y que incluso logró separar de forma indirecta a Raba y a Batu controlando a Korra. Pero a medida que avanzaba el arco, en lugar de agarrar más solidez al personaje, cuanto más misterios se desvelaban, era como si todo hubiera estado trabajado mejor cuanto menos se supiera y no se puede permitir eso con un personaje tan bueno al inicio como lo era un Alak. ¡Tesna! ¡Déjalo! ¡Tú sigue! Un maestro agua super oscuro que era capaz de traicionar a su propia nación y familia solo por poder y que incluso pudo sacrificar a su sobrina e hijos para hacerse con el control del mundo. Un Alak tenía un potencial inimaginario, pero es mejor dejarlo como un tipo roto por el guión que al final termina fracasando porque sí y dejando un desastre en el mundo. ¡Genial! Les voy a comentar algo. A mí la quinta temporada de Yu-Gi-Oh! pese a no ser canónica me encanta. Tiene alguno de mis duelos favoritos y las cartas de Leon con su mazo de cuentos de hadas era tremendo. Les prometo que a mí me hubiera encantado tener sus cartas. Pero, siéndoles totalmente honesto, Siegfried es el personaje más fumado de toda la franquicia. Primero que nada, todo el mambo de su odio a Kaiba era muy raro. Amigos, ya teníamos a Duke rivalizada con el ricachón de Kaiba y que tenía mambos personales porque habían acabado con Pegasus y le habían jodido todo el negocio. Así que vos apareciendo de la nada, años después, para decir que todo lo de los hologramas fue un invento tuyo queda muy desubicado. Y después mandaste a tu hermana a luchar todas tus batallas y pese a tu incontable cantidad de trampas no pudiste hacer nada porque perdieron y sin decir nada más te evangelizaste para volver a vivir a Alemania a disfrutar de los millones de dólares de tu compañía internacional. ¡Es jodá! Totalmente innecesaria la aparición de este tipo. Onda, mirá que en esta serie hemos tenido de todo. Villanos que eran malos por venganza, villanos que eran malos por avaricia, villanos que eran malos porque los poseían espíritus egipcios hace miles de años. Pero este pibe era malo porque no se pudo lasear el pelo un día porque Kaiba le ganó de mano con una idea. ¿Estamos todos locos o qué pasa? El problema de Siegfried es que está introducido muy a la ligera, se trabaja muy mal y sus participaciones son muy forzadas. Y eso que Yu-Gi-Oh siempre supo tratar bien a los personajes que no son canónicos. Si no, pregúntenle a lo del sello de Orikalco. Pero acá no sucede eso, simplemente son villanos metidos para complicar a los protagonistas con una historia genérica y que además de eso aburren al espectador al tener diálogos muy similares a Duki y demás. Leon, o Leon como le quieran llamar, fue mucho mejor personaje que su hermano. Y eso que simplemente era un conejillo de indias de este. Pero al menos el menor de los hermanos tenía una baraja interesante y unas ideologías firmes. No simplemente se movía como una rama en el viento como si lo hacía el mayor de los hermanos von no sé cuánto. Uno de los personajes más desaprovechados en la historia del anime. Makoto literalmente tenía un potencial increíble y si se le hubiera dado un arco al personaje posiblemente habría sido un despelote, ya que tenía todo para comerse a la obra. Pero a Fujimaki no le vino una mejor idea, que este pibe sea el típico chico malo, que se lleva mal con la gente porque sí, que juega sucio porque sí, que se unió al club de básquet porque sí, y que trata de lesionar a todos los jugadores que le pasan por al lado porque sí. Jaramilla es uno de los reyes sin corona, tuvo una infinidad de posibilidades para que se trabaje en su personalidad y en su historia, pero nunca se exploró nada de él, apenas hay tres flashbacks sueltos por ahí que tratan de darle profundidad al personaje y no lo logren. Y al final todo culmina con él enojado porque su equipo pierde y antes de que haya eliminado, quiere lesionar a Tepe y en la rodilla y partirle la cabeza a Kuroko con un codazo. Bien, ¿y saben por qué hace todo eso? Sí, adivinaron, porque sí. No soy afín a los personajes que hacen todo porque sí, ya que Makoto como jugador era buenísimo, una gran defensa, un ataque incontestable y unas habilidades físicas dignas de un privilegiado. Por eso se ganó el puesto de ser uno de los reyes sin corona y es más, comparado con el que Isemanaos podía tener mucho más valor para la historia, pero en su lugar decidieron hacer que sea la contraparte forzada de Tepe y que sea una referencia muy clara de Isaiah Thomas pero sin haber ganado nunca nada y que además sea un sádico asqueroso porque sí, porque con eso puede atraer a más público y no, así no funcionan las cosas. El básquet es un deporte hermoso y cuando metés a un personaje con las características de Hanamiya, podés sacarle mucho jugo tanto al personaje como a la historia. Pero si en lugar de trabajarlo querés que el ambiente se lo engulla y de ahí que salga simplemente un escollo difícil para que los protagonistas lo venza con el poder de la amistad, entonces arruinaste un personaje sin posibilidad de salvarlo. El tipo más nefasto que vi en la franquicia del ninja rubio y derivados. Mirá que salieron pelotudeces en Naruto, pero que me digan que existió un alien que vino junto a Kaguya, pero que ésta lo traicionó y éste tuvo que poseer un monje para no morir y que se quedó en las sombras planeando todo durante miles de años para luego poder llevar a cabo su plan es la idea más loca que me pudieron tirar en la cara. Mirá que yo he leído mangas y visto anime, mirá que tuve que fumarme series de todo tipo y color y de entre ellas han salido una cantidad inimaginable de basura. Pero ninguna se compara a este marciano barra monje que viene desde hace miles de años planeando todo porque una marciana lo traicionó y éste quedó sumamente despechado. Shigen, olvídala, ya está, eligió otro tipo y no quería nada más con vos. En momentos así, para no seguir sufriendo y quedar atado al pasado, lo mejor es seguir adelante sin complicarte la vida y menos queriendo hacer un plan de dudosa veracidad que involucre todo tipo de gente de malacalaña. Tanto Shigen como Isiki ocupan este segundo puesto por un motivo muy simple. Los dos fallan muchísimo en las bases de sus ideologías y todo el misticismo que hay detrás de sus figuras que no permite que el espectador se interese en ellos. Sino que al contrario, a medida que iban desvelando misterios, era como que te sentías insultado porque parecía que te estaban llamando pelotudo en la cara y a mí eso no me gusta. En lo personal a mí no me agrada la franquicia de Boruto, pero si Shigen fuera bueno en mi perspectiva lo diría. Pero no, todo lo que lo rodea es muy raro y además, ahora con eso de que Isiki se desvaneció pero pudo dejar algo raro en Kode que había planeado como un plan de apoyo por si todo llegaba a fallar, no sé, es todo sumamente raro y conveniente y cuando un antagonista tiene que meter tantos mambos místicos para darle sentido a su figura es porque las bases preestablecidas de él estaban mal construidas y eso a que nos lleva a que está muy mal escrito y que su inclusión en la obra deja aún peor el pésimo final de Naruto. ¡Qué increíble! Estos tipos se superan día a día, ¿eh? Deberían darle un premio a cada uno. Está todo más que bien con los Gyojin, mirá que a mí me encanta el pescado y soy muy fanático del sushi. Pero este pesamorfo, adicto a los anabólicos, es lo peor que le pudo pasar a One Piece. Bueno, vamos a ser sinceros, este Iván Derese que no sé cómo se llamaba que se hacía el elegante. Mamita, qué dupla asquerosa que conformaban estos dos, pero yo considero a Hody peor y les voy a explicar el porqué. Jones es el principal villano del arco de la isla de Gyojin y pese a que todo el odio que le tienen a los humanos por cómo lastimaban a su especie es entendible y dentro de todo tiene su lógica, no tiene nada pero nada de lógica el plan de este enfermito. Ya que se hacía el que lo tenía todo controlado, todo planeado, pero esos anabólicos que tomaba lo hacían ser más viejo y ponele que llegaba a vencer a Luffy, ponele. A los 20 minutos quedaba con más años que Matusalem y no podía luchar más ni avanzar más y todo lo estipulado se iba ya sabe en dónde. Así que como mencioné, nada de su personaje tiene sentido. Y si le agregamos más cosas, nada lo ayuda, boludo, porque no solamente tenía ideologías bastante raras y un plan que tenía más fallas que la escritura de Nanatsu no Taisai, sino que su apariencia era horrible. El tipo no es que fuera feo, era incómodo de ver. Y como se hacía el canchero, no hacía más que aumentar el asco que nos generaba. Arlong era mil veces mejor personaje que este intento de pirata. Y eso que yo detesto a Arlong por lo que le hizo a la gran Belemere. Pero Jody Jones es todo lo peor que tiene One Piece fusionado en un solo personaje. Imaginate que este tipo perdió una pelea en la que luchaban en su territorio. Amigo, ¿tenías ventaja de campo y aún así te gana Luffy? ¿En plena batalla te clavaste 80 píldoras que te aumentaban la fuerza y ni así? Bueno, menos mal que no representabas a los piratas del sol, si no sería la vergüenza más grande que hay. Por ser un personaje planísimo, sin fundamentos, con peleas aburridas, con un plan inconsistente y con unas habilidades sin sentido, además de ser el motivo por el cual la isla de Yojin es el arco que menos me gusta de One Piece, a Jody Jones lo tengo que considerar como el villano más asqueroso de la historia del anime. Bueno chicos, este fue mi video de los villanos más asquerosos de la historia del anime. Recuerden algo, si quieren pedir a algún villano que debería aparecer en una futura edición de esta clase de video, solo tienen que ver el video anterior, para que no se repitan nombres en los comentarios, porque así hacemos todo más ágil para ustedes y para mí. También me gustaría que me dejen en los mismos comentarios qué otros videos les gustaría que haga, si vuelvan los complejos, algún te amo muy esperado, o otra edición de esta sección. Ya saben, yo tomo muy en cuenta sus comentarios y les doy mucha bola a lo que opino. Recuerden, repito una vez más, no tomen mi opinión como la verdad absoluta, solo expongo de la forma que a mí me gusta lo que opino de las series. Si coinciden, genial, y si no, también. La diversidad hace hermoso al mundo. Si les gustó, no olviden darle me gusta, suscribirse para hacer creciendo este canal, y compartirlo que yo me llamo muchísimo. Y bueno, ahora sí, sin nada más que decir, espero que te hagan un lindo día, que te den un día y ya hay nada.